A la unidad habitacional fobista en Ecatepec le echaron montón. Una buena parte de sus 30 años de existencia los había pasado en el descuido, pero con una jornada comunitaria en la que participaron vecinos y empleados de todas las dependencias del gobierno municipal, esto ha cambiado. Como se hizo de esta manera, yo creo que nunca. Por partes venían a arreglar el jardín, pero no como ahora que súper limpieza, están pintando las banquetas, allá arriba hay unas fugas enormes, las están arreglando, pavimentación, o sea que ahora sí nos echaron un montón. Ya hacía muchísima falta, estaba muy descuidada, mala desorganización de los habitantes y mucho perro, muchas heces fecales y pues esto es bueno para eliminar enfermedades. Estaba muy descuidado. Vecinos y servidores públicos se coordinaron para barrer, pintar bardas, arreglar luminarias y desasolvar el drenaje, entre otras acciones. Por eso sale, o sea porque a veces sí vemos que barría, bueno y ya, ¿no? Y ahora nos ayudaron a participar y sí, 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 sí sale. La Dirección de Salud y el DIF de Ecatepec realizaron una jornada médica y de servicios como cortes de cabello y vacunación de mascotas. Además, se llevaron a cabo actividades deportivas para los niños y acudió al lugar una receptoría móvil para el pago de agua y predial. Está bien, para que se vea mejor y más bonito. Antes no se veía así, ahora ya está mejorando. No se veía así, ahora ya está mejorando. No se veía así, ahora ya está mejorando. No se veía así, ahora ya está mejorando.